La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha dejado todo tipo de gestos e imágenes. Cuando las grandes empresas donan millones de euros para comprar material sanitario, cuando los ciudadanos de manera espontánea y altruistas se ponen a fabricar material para proteger a médicos, enfermeras, celadores, cuando hay millones de personas que ya notan los estragos de la economía, afectados por el paro o los ERTE, el presidente del gobierno descarta bajarse el sueldo. El pasado 9 de mayo, en una de sus ya habituales comparecencias de fin de semana en la Moncloa, el presidente socialista evitó responder a una pregunta formulada acerca de si su gobierno valoraría reducir el sueldo de sus miembros, y otros cargos públicos como gesto de solidaridad con las personas que sufren el impacto económico de la epidemia. Su salario en Wall asciende a 84.845 euros. Sánchez pegó una larga cambiada y se escudó en la triple red que ha puesto en marcha su ejecutivo, es decir, su cuestionado plan para afrontar los efectos de la pandemia. Realmente lo que afecta a los ciudadanos es que un gobierno como el actual haya puesto en marcha su triple red, para las familias, los trabajadores y las empresas, ha resuelto, ignorando la pregunta. Cabe recordar que el ejecutivo ha aprovechado el estado de alarma para incorporar un aluvión de altos cargos, con la creación de hasta 14 nuevos puestos repartidos en los ministerios de consumo, inclusión, seguridad social y migraciones, educación, transición ecológica y trabajo. También el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, contratará en las próximas semanas a tres nuevos cargos a dedo. Sánchez, en este contexto, se ha excusado en medidas como las líneas ICO para empresas o las propuestas para los trabajadores autónomos. Finalmente, ha considerado que las familias también se han beneficiado de las políticas de su gobierno, que deshoyó sistemáticamente los avisos de los organismos internacionales para contener la pandemia. Las previsiones económicas por la crisis del coronavirus son desalentadoras. La Comisión Europea estima una caída del 9,4% este año. El volumen total de parados alcanzó en abril la cifra de 3,8 millones. ¡Suscríbete al canal!